Música Yo soy el hombre que canta noche, que perecí Yo soy el hombre que corre un hombre Yo soy el hombre que quiere ser el hombre El que quisiera ser bueno De tu amor, de tu amor Yo soy el hombre que por roger en este tal vivir Yo soy el hombre que está tan lejos en su luna No te olvida, el que te enfele, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Yo estoy aquí, aquí, para quererte, yo estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte, que como yo, nadie te amó. Yo soy aquel que te enfele, el 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 que te enfele, aquel que reza cada noche por tu amor. Yo estoy aquí, aquí, para quererte, yo estoy aquí, aquí, para adorarte, yo estoy aquí, aquí, para decirte, amor, amor, amor. Amén.